Motos sorprendentes y costosas Gold Digger La monstruosa moto está alimentada por un motor de 20-Ear HD La Gold Digger es la primera moto en el planeta en llevar llantas de 30 pulgadas en la parte delantera y trasera La moto está pintada en dorado y negro y tiene su nombre, Gold Digger En un lado hoy cuenta con un motor de 103CISIS Panheat Que le da a los conductores ráfagas de adrenalina como nunca antes Echo's Heretic Titanium Tiene un motor sobrealimentado de 2150 Combustible inyectado de intercooler al tiempo genera 200 caballos de fuerza Echo's Titanium Series FETIXX Está impulsada por un motor de aluminio de 2.4 litros, lo cual produce 225 caballos de fuerza Dash Tamahawk Con increíble diseño Art Deco Fue fabricada en las instalaciones Crystal por el diseñador Max Walters Cuenta con motor V10 E-STIR de Dodge Viper de 500 caballos de fuerza, 8.3 litros, 510 pulgadas cúbicas Golden Bike por Uffaz Jainzi Diseñada y personalizada por el fabricante ANET de motos Uffaz Jainzi Gold Bike o motocicleta de oro Ha sido diseñada para cumplir los sueños y deseos de aquellos mega ricos clientes Tal como le gusta decir a su creador, Gold Bike Está completamente chapada en oro de 24 kilates y cuenta con 268 diamantes incrustados Medusa de Tarhantelli Construida por el famoso fabricante de motocicletas turco Tarhantelli TT Custom Coopers en Ankara La motocicleta única en su tipo Medusa tiene un millón de oro amarillo y blanco Tomó más de un año en construirse con su peso aproximado de 318 kilos Ecosia Spirit ES Esta motocicleta es totalmente diferente a cualquier otra moto en el mercado Su velocidad proviene de su diseño aeronámico y ultra ligero Además su potente motor pesa alrededor de 265 libras y puede ir a unas 370 kilómetros por hora Esas eran las más costosas pero todavía quedan más Si quieres dímelo para decir la siguiente parte Nos vemos en el próximo episodio Let's go inmediatamente